Música Vamos a hablar del negocio, de todo el tráfico de influencia que se da en las cárceles dominicanas con este nuevo hecho que consterna y que afecta a toda la República Dominicana estamos hablando de la victoria. ¿Cómo es posible, señores, que durante toda la historia reciente de la República Dominicana uno escuche que desde las cárceles se planifican atracos, actos delictivos que manejan estructuras del crimen organizado? ¿Cómo es posible que usted vea enfrentamientos entre privados de libertad en una cárcel que tengan acceso a armas de fuego? ¿Qué está detrás de las mafias? ¿Cómo y cuánto pagan muchos de estos privados de libertad? ¿Qué es un eufemismo? Los presos, los reos, porque ahora se ha instaurado un nuevo modelo penitenciario que ya no se puede decir, oígame usted, presos, reos, privados de libertad, pero ¿cuándo se van a eliminar estas mafias? ¿Cómo usted le explica a una nación que usted tiene operando dentro de las cárceles estructuras de clonación de tarjetas? ¿Usted sabía que desde dentro de la victoria se llevan a cabo la coordinación, la dirección, como si fuera un gran sistema gerencial, un BOAR? Estamos hablando de estructuras del crimen organizado que operan dentro de la cárcel de la victoria y esto no puede seguir tapándose, no puede seguir ocultándose. Aquí la corrupción no solo es política, aquí el deterioro institucional llega hasta la médula y se mete hasta los tuéstanos, como decimos los dominicanos, en el argot popular y no reparen ningún tipo de límite. ¿Cómo usted le explica a una madre desconsolada del nombrado Rasputín que le quedaban precisamente a Rafael Batista dos semanas para salir de la victoria? Pero resulta que presumiblemente en busca de darle un tumbe a la estructura que él manejaba terminó desencadenando en este evento que le quitó la vida a él, a dos reclusos más y resultaron heridos nueve. Y precisamente agonizando, perdiendo ya en sus últimos alientos, le envía una nota de voz señalando que Cangrejo fue quien lo atacó. Cangrejo me acaba de atacar, me estoy prácticamente despidiendo de este mundo. Entonces, óigame, ya no se está hablando de armas blancas, ya aquí estamos hablando prácticamente de unas estructuras que están desbordadas. ¿Quién ordenó? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué la Procuraduría y la Dirección General de Prisiones no interviene? La victoria habría que cerrarla. Óigame bien, y usted va a entender por qué en solo minutos. Gracias por conectar con nosotros, con un servidor, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, el demócrata. Suscríbase en este momento, active la campanita, háganos llegar su denuncia. Vamos rumbo a los 200.000 suscriptores, solo faltas tú. Mire, la madrugada del domingo, la vida de al menos 12 familias tomó un rumbo inesperado. Lo que menos usted se puede imaginar es que teniendo a un hijo, a un hermano, a un esposo, a sus familiares privados de libertad presos, van a terminar perdiendo la vida. Este es el colmo. Cómo la inseguridad opera, cómo la criminalidad, cómo las estructuras mafiosas se enquistan y compran, porque hay que decirlo, la voluntad de los policías, de los militares que operan en las cárceles dominicanas. Sobre todo en la victoria. Y hay que desnudar esa mafia. Hay que pelarle el billete a estas estructuras que dominan y que tienen el control de las cárceles dominicanas. Después de más de 20 años se están impulsando la concebida y nunca concluida reforma del sistema penitenciario. Y vamos a hablar de Jean Alain. Y vamos a hablar de la parra de guerra. Entonces, al final, usted se da cuenta y termina amaneciendo el país el día lunes con un motín que le termina cobrando la vida a tres presos y a nueve con heridas graves. Familiares de dos de las víctimas fatales no dejan de lamentar que sus seres queridos perdieran la vida cuando estaban más fuera de la cárcel que dentro. Porque uno de los móviles, y esto para dárselo en primicia, que no se ha dicho, uno de los móviles, la motivación principal era precisamente que el control que tenían estos dos presos de las estructuras de distribución de mafia, de venta, que se hacen millonarios porque los presos que tienen control de estas estructuras, en la victoria, entran pobres y salen millonarios. Lamentablemente, no hay forma alguna de aspirar a una especie de reincorporación a la sociedad, aquel sueño retórico y teórico de que la privación de la libertad busca resarcir al agraviado de que a usted se le priva de libertad por dos razones, para evidentemente hacerle un llamado de atención y que usted pierda los privilegios de sus derechos civiles y constitucionales mientras está privado de libertad y que durante ese tiempo que usted está pagando por el delito, los delitos que cometió, entonces usted salga en capacidad de reinsertarse. Y lo que pasa aquí es que usted cae en la victoria, usted cae en el 15 de Azo, usted cae en el polvorín, usted cae en una cárcel militar, policial, civil, de las tantas que hay en un centro de corrección y usted entra por un delito menor, porque usted cayó en las garras de repente seducido por un tema de adicción, de un atraco y usted termina saliendo de ahí dirigiendo una banda de la más peligrosa del país, porque las cárceles y sobre todo la victoria son universidades del crimen organizado, donde usted entra como principiante porque se robó una gallina, porque se robó un teléfono, porque cometió un atraco, porque agredió a su pareja, que es un acto gravísimo por un delito menor, le cometió golpes y heridas en una riña en el barrio con un compañero, con un vecino, peleó por un parqueo y usted entra con un año de cárcel y oígame, a los seis meses usted sale convertido en uno de los más temidos criminales de la República Dominicana y yo le pregunto, ¿usted cree que eso es un tema que las autoridades no manejan? ¿Usted cree que de verdad los presos adquieren armas y teléfonos celulares y montan estas estructuras sin conocimiento de nadie? ¿Cómo es que se da el apoyo? ¿Cómo es que se maneja un negocio que mueve, oígame bien, cientos miles de millones de pesos al año en cada cárcel y se está generando más criminalidad, mayor impacto social, no solamente desde el punto de vista del fracaso del sistema carcelario, del rol que debería jugar y que es todo lo contrario, una penitenciaría que debe desarrollarle la conciencia, el temor a delinquir, a reincidir. Y el gran problema de nosotros es que con los impuestos suyos, y eso es un aspecto sensible que muy pocas veces se analiza, con los impuestos que generamos todos nosotros, porque no tenemos un modelo de gestión penitenciaria donde quien delinque tenga que buscar recursos para adquirir la manutención y para comprar las meriendas, la comida, como el sistema penitenciario estadounidense, que hay cárceles federales donde usted tiene su derecho limitado. Si usted quiere llamar a un familiar, usted tiene que hacer una recarga a un teléfono, usted tiene que pedirle todo un negocio, precisamente a sus familiares que le coloquen dinero para usted llamar, que usted tiene que pedir que le depositen dinero en una cuenta, para precisamente usted poder comer, para usted pagar la lavandería, para usted lavar la ropa, para tener derecho, y usted dirá, Francisco, ¿por qué? Ah, bueno, lo que pasa es que el delincuente que lo atraca, que le quita la vida, que delinque, que comete hechos atroces, se va a un resort, y en ese resort ahora tiene la tres calientes, tiene el desayuno, la comida y la cena, que no tiene muchos niños, que no tienen envejecientes, República Dominicana. Entonces, hemos creado un modelo parasitario, donde los mismos policías pagan, para que lo asignen a cárceles como La Victoria. Policías, oígame bien, oficiales de alto rango, que cuando lo designan en La Victoria, ven la gloria, en La Victoria ven la gloria. ¿Usted sabe por qué? Vamos a hablar claro, porque al final se pagan unos peajes para ponerlo en un pabellón, para que usted tenga derecho a televisión, para que tenga derecho a aire acondicionado, para que usted maneje las estructuras desde dentro. Y la mayoría de las estructuras criminales de República Dominicana funcionan desde dentro. Les vamos a dar los detalles a continuación, específicamente de este hecho, que involucra a Rafael Batista, conocido popularmente como Rasputín, uno de los reclusos, que dirigía una de las estructuras dentro de La Victoria, que terminó perdiendo la vida en esta riña, que no fue casual, y que no es la primera, ni será la última. Todo esto a continuación. De inmediato. Bueno, por acá la pregunta del día de hoy de nuestra trivia educativa del demócrata. ¿Viajó a Estados Unidos nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte? Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Repórteme en sintonía. Dígame de dónde nos ve. Recuerde que hoy tenemos ganador. Vamos a anunciar el ganador o ganadora. Vamos a ver de este smartphone, segundo teléfono inteligente, que regalamos gracias a la trivia educativa del demócrata. Así que recuerde tres pasos. Usted tiene que estar suscrito a Más Allá de la Curva, al demócrata, y seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba el demócrata RD. Número dos, enviar las respuestas a cada una de las preguntas de la trivia. Nosotros hacemos una pregunta y damos la respuesta tanto en el demócrata y Más Allá de la Curva. Tiene que enviar esas preguntas diariamente, las respuestas, por mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram, arroba el demócrata RD. Y número tres, es compartir los contenidos por su grupo de WhatsApp, redes sociales, y comentar las publicaciones de nuestro Instagram. Usted aprende, se entera en primicia, y como si fuera poco, entonces lo premiamos. Teléfonos, tabletas, computadoras, televisores, así que espero que sea usted uno de los ganadores toda la semana. con este tema, precisamente de la victoria, hay que hablar de cómo Rasputín, que apenas le quedaba 14 días para cumplir su pena, y que su madre, lamentablemente, incluso cambió el vuelo. vino en el asueto de Navidad, y estaba esperando que su hijo, Rafael Batista Arias Rasputín, saliera ya, en apenas unos días, para ella reencontrarse con su hijo. Y durante el motín, perdió la vida, dejando varios hijos, uno de 14 años, otro de 10 años, y su madre, sumergida en el dolor. Dice la madre de Rasputín, oiga bien, que testimonio más doloroso, yo no vivo aquí, y me iba antes de ayer, pero cambié mi vuelo, porque quería ver a mi hijo, cuando salga de esa puerta, de ese infierno, que se vive allí dentro. Fueron las palabras de Ana Lucía Batista, madre de, el alias Rasputín, con lágrimas en los ojos, y la voz, entrecortada y rasgada, de tantos gritaros, Nocelito Batista, hermano de Rasputín, atesoró un audio, que su difunto hermano, le envió, mientras estaba herido, precisamente, ya en sus últimas palabras, luego del hecho, por otro preso, que identificó como cangrejo, cangrejo me atacó, me estoy muriendo, dile a mami, que la quiero mucho, fueron las últimas palabras, del recluso. Todo este tema, viene precisamente, de la mano, de la complicidad, de las autoridades, y aquí, lo que hay que reclamar, es, que, las cárceles dominicanas, limiten, el acceso, a todo, este contrabando, miren, aquí, Jan Alán, adquirió un sistema, de, anulación, de seguridad, para anular, para crear un escudo, de radiofrecuencia, y bloquear, la entrada y salida, de los teléfonos celulares, pero, ¿cómo le llegan, los teléfonos celulares, a los privados, de libertad, a los sereos, la misma autoridad, de carcelaria, los mismos militares, que son los que sirven, de puente, para todo el tráfico, para el contrabando, ¿cómo entra, un arma de fuego, a la victoria? ¿Cómo entran las armas? Si no es a través, de los mismos militares, y policías, ¿cuántos militares, cuántos policías, hay presos al día de hoy, yo quiero que usted me diga, por la complicidad, por el contrabando, por el negocio, dentro de las cárceles, ¿qué hizo Jean Alain, para que demos ese dato, con el tema, precisamente, de los equipos costosísimos, de millones, de cientos de miles de dólares, que compró la Procuraduría General, de la República, en tiempo de Jean Alain, lo instaló en una villa de Jean Alain, para garantizarle, que no le intervinieran, sus teléfonos, que no lo grabaran, ¿usted cree que es posible eso? Usted sabe que en Najayo, la mayoría, por no decir, los únicos que no tienen teléfonos, los presos que no tienen acceso, a redes sociales, a internet, a monitorear, a hacer llamadas, amenazar a sus víctimas, son los que no tienen recursos, para pagarlos, pero en el mismo bloque, de, oígame bien, de Najayo, donde opera máxima seguridad, ahí es que se tienen, todos los privilegios, pero usted recuerda, el caso de Brecht, cuando Temo Montaz, cayó, por primera vez, que cayó a Gerrondón, tomaron unas oficinas en Najayo, la oficina de la cárcel, parte, y la modificaron, para convertirle, en una suite, aquí apresaron, un banquero famoso, que hizo un segundo piso, y que mientras su esposa, lo visitaba, precisamente, la visita, marital, dentro de su celda, él arriba, tenía venezolanas, colombianas, emeritrices, incluso internacionales, y eso causó, un escándalo, hasta familiar, usted cree que eso es nuevo, entonces, ahora, lo de la victoria, ya, rebosa, la tasa, ya, es una locura, porque los policías, pagan, para que lo asignen, en la victoria, por la búsqueda, por el dinero, los presos, cuando salen de la victoria, se, oiga, se sienten mejor dentro, porque manejan empresas, porque manejan, como si fueran, gerentes, de corporaciones, negocios, multimillonarios, que operan, el crimen organizado, y desde la cárcel, se montan, las estructuras, de clonación, en los restaurantes, en la gasolinera, en, en, en las tiendas, en los supermercados, toda la mayoría, de las estructuras, de clonación, de tarjetas, se manejan, desde la cárcel, con call center, montado, usted cree que es posible eso, es decir, que usted hable, de que hay contrabando, de que hay tráfico, de sustancia prohibida, dentro de la cárcel, y no sabe nada, la dirección general, de prisiones, no lo sabe, y los policías, que están asignados, las dotaciones, y los militares, no saben nada, claro que saben, y por qué cuesta tanto, que se, que se limpie, que se elimine, la respuesta es sí, en nuestro padre de la patria, viajó a Estados Unidos, y visitó, precisamente, el estado de Providence, en Providence, estuvo específicamente, de visita, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, espero la respuesta, por el mensaje directo, de DM, en nuestra cuenta de Instagram, arroba eldemocraterrede, recuerda que además, de enviarnos la respuesta, tienes que compartir, los contenidos por WhatsApp, por todas las vías, y comentar nuestras publicaciones, en nuestro Instagram, los posts que hacemos, dándole cobertura, a todas las noticias, puedes comentarlo, mientras más comentarios hagas, más compartas, y nos envíes la respuesta, más posibilidades, tienes de ganar, felicidades a los ganadores, espero que seas uno, de los próximos, el lunes que viene, porque de qué nos sirve, a nosotros entonces, oiga, me tenemos, agarre bien esto, porque aquí no hay inventando, que estamos, aquí no hay inventando, como el penco, y como usted se lo convirtió, si de inventando, no hay que inventar nada, aquí tenemos, el sistema, judicial, comprometido, y corrompido, porque al final, los jueces serios, no ascienden, ni permanecen, al final, los jueces corruptos, que venden la sentencia, que negocian los fallos, son los que responden, a los partidos políticos, de turno, y se rifan, los ascensos, desde juez de paz, hasta juez de instrucción, para usted llegar, a la Suprema Corte, de justicia, hasta las altas cortes, una repartición, como lo hizo Leonel, con el pacto, de las corbatas azules, con Miguel Vargas Mardonado, lo hizo Danilo, cuando llegó, que le rompió la madre, un buen dominicano, a toda la cuota, de Leonel, y de Miguel, y volvió, y negoció, y colocó a sus jueces, y así mismo, ahora, lo está haciendo, el PRM, y usted se encuentra, desde el presidente, de la Suprema Corte, de justicia, que es un cuadro, del PLD, hasta una gran cantidad, de jueces, usted recuerda, la presidencia, de Mariano Germán, quien nos recuerda, cómo se ha manejado, la justicia aquí, cómo lo hemos sufrido, entonces, al final, el sistema de justicia, corrompido, con la corrupción, metida, hasta, hasta donde le dicen, Cirilo, desde el nombramiento, de los jueces, la asignación, en los juzgados, de instrucción, los casos, que coordinan, los votos, en los, en los procesos, que ameritan, que sean colegiados, entonces, al final, tenemos lo mismo, en la Procuraduría General, de la República, que ahora tenemos, a doña Miriam Germán Brito, a Jenny Bererice, y a Wilson Camacho, atado de manos y pies, porque para instrumentar, los expedientes, necesitan, de los informes, la Cámara de Cuentas, no funciona, la Cámara de Cuentas, no ha funcionado, históricamente, la Procuraduría, no tenemos jueces, verdaderamente, independientes, y cuando usted logra, entonces, sin contar, la pata de la Policía Nacional, que entonces, cuando el policía, es serio, y persigue, y apresa al delincuente, los fiscales, le cogen el dinero, e introducen los fallos, el expediente, y lo suelta, cuando el fiscal, es serio, es el policía, que instrumenta mal, el procedimiento, y le viola los derechos, cuando el policía, es serio, el fiscal, es serio, entonces, quien es corrupto, es el juez, cuando usted logra, tener, en este sistema, podrido, caso, donde, usted se empeña a fondo, y tiene, entonces, jueces corruptos, fiscales corruptos, ministerios públicos, policías corruptos, y logra llevar a la cárcel, a los delincuentes, entonces, tiene un sistema carcelario, donde ellos tienen la capacidad, de mandar, a hacerle el daño que quiera, a usted, a mí, aquí, la mayoría, de los actos, de delincuencia, común, y de, y de estructuras criminales, operan desde las cárceles, y no lo sabe, el gobierno de turno, que vamos a hacer nosotros, todavía, la policía, tomó control, de la victoria, y, porque no dicen, que el móvil, de este motín, fue precisamente, porque, los presos, que manejaban, la estructura del tráfico, iban para afuera, y que querían, acabar con ello, y que había un tema, de riña interna, por los intereses creados, y que quienes traicionan, esos mismos reos, son los mismos policías, para crear el relevo, de las estructuras, y garantizar, la continuidad del negocio, usted cree que es posible, que aquí tengamos, tanta corrupción, ministerio público, policía, juez, político, y al final, cuando usted cree, que se hace justicia, y manda un delincuente, a la cárcel, ahí es que más poder adquiere, no debería, oiga, mi propuesta es, que se demuela la victoria, que todos los internos, privados de libertad, se repartan, entre todas las cárceles, y que, se implemente, el sistema norteamericano, de cárcel, de máxima seguridad, cárcel, con una tipificación, oígame, provincial, que cada provincia, maneje los delincuentes, de delitos comunes, de delitos menores, con un presupuesto, y que usted puede, entonces, mandar a todos los delincuentes, que manejan la estructura, del crimen organizado, a una cárcel, de máxima seguridad, será la parra de guerra, se podrá, después del desfalco, de Jean Alain, a donde salió bailando, Lisandro Macarul, y habrá que ver, pero si no es la parra de guerra, vamos a tener que hacer, cárceles nuevas, para eliminar, la criminalidad, que impere, en el sistema carcelario, dominicano, yo le pregunto a usted, usted cree, que todo esto pasa, sin la complicidad, del ministerio público, de la dirección general, de prisión, y de los policías, y militares, no debería eliminarse, esa búsqueda, que existe la victoria, porque, desde su punto de vista, no se ha logrado, superar eso, a lo largo, de todos estos años, les leo, y a continuación, le dejo precisamente, con el feliz ganador, de la trivia educativa, del demócrata, quien se gana, nueva vez, un teléfono celular, de alta gama, felicidades, y espero que usted sea, uno de los próximos ganadores, el lunes, que viene, comparta los contenidos, comente las publicaciones, de nuestro Instagram, arroba, y además, envíe, las respuestas, no basta enviar la respuesta, nuestro sistema verifica, quien comparte, y quien comenta, los contenidos de YouTube, con el enlace, y en Instagram, de nuestras publicaciones, éxitos, y felicidades, al ganador. Canales de YouTube, hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el demócrata, donde la verdad se revela, y la mentira, se aclara, en el demócrata, asumimos, el sagrado compromiso, de quitarle la piel, a las palabras, y ofrecer la verdad, desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.